hola bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es gaby y te pido que me acompañes en esta nueva aventura amanece me despierto y sé que este día va a comenzar una nueva aventura preparo mi café como todas las mañanas y me dispongo a preparar mi equipaje para irme de viaje es un viaje que tenemos planeado con mi familia desde hace bastante tiempo y me llena de emoción poder compartir tiempo con ellos tomo mi maleta como pueden ver es un carrián el tamaño es el tamaño universal y comienzo a disponer cuál va a ser el equipaje que voy a llevar y que me va a acompañar sobre mi cama con la ventana entrando el sol de la mañana y el aire fresco voy colocando todas las prendas que decidí que me van a acompañar lo acomodo con cuidado decido cuáles son las más versátiles y las que me van a dejar desenvolverme y disfrutar de estos días con la mayor comodidad poner mi ropa sobre la cama me hace tener una idea de cuánto equipaje llevo cuánto voy a necesitar pero principalmente darme cuenta de los excesos coloco sobre mi cama los accesorios que decidí que son los mejores para acompañar la vestimenta son pocos y utilizo estos estuches para mantener todo organizado dentro de la maleta luego paso a la elección del calzado calzado cómodo que me permita caminar que me permita disfrutar caminar por las playas sentir la arena en los pies como ven no son muchos calzado para la piscina y luego son calzados para salir a tomar un helado o para salir de noche a comer y a tomar algunos tragos utilizo nuevamente mis estuches los estuches que estoy utilizando en este vídeo son de mis petates voy a dejarles el enlace a su página web el vídeo no es patrocinado pero me parece que es una buena elección son buenos productos y quiero compartirlos con ustedes para que si optan puedan ver que lo que les estoy diciendo es verdad su calidad es muy buena y son muy útiles además nos ayudan a organizar dentro de la maleta todo lo que llevamos mi tiempo de descanso y mi tiempo en familia son importantes desde hace mucho tiempo decidí qué es lo que quiero vivir cuando salgo de viaje y lo que quiero vivir son experiencias entonces mi lema este último tiempo es vivir más experiencias cargando menos equipaje considero que es una fórmula para la felicidad porque no andamos cargando cosas que después no utilizamos me importa más lo que voy a vivir los lugares que voy a conocer y no tanto la ropa que me voy a poner si bien es importante que la vestimenta debe ser cómoda y debemos vernos bien lo más importante lo que más me importa es poder poner mis pies en el agua sentirme viva sentir que respiro aire fresco y sentirme feliz acompañada por mis seres queridos elijo cuidadosamente mi ropa elijo que sea vestimenta versátil que todo combine con todo que las blusas se combinen con mis shorts y polleras utilizar muchos vestidos y llevar poco maquillaje y pocos elementos personales que en realidad no necesitamos de tanto cuando solo vamos a estar unos días en esos lugares paradisíacos elijo mi ropa elijo los cosméticos elijo mis productos de higiene personal y todo está ubicado en estos estuches o necesers que me aseguro que puedan entrar en mi maleta luego de que los utilizo amo los lugares donde hay playa y la rutina que hacemos es de mañana playa almuerzo y por las tardes piscina me maquillo muy poco porque si voy a estar metida en el agua no voy a necesitar tanto maquillaje entonces solamente lo utilizo de noche cuando vamos a cenar este neceser que están observando lo tengo hace mucho tiempo no podría pasarles el enlace si quisieran comprarlo porque tiene más de 10 años conmigo cumpliendo con los requerimientos de las aerolíneas pongo los productos en crema o líquidos en bolsa Ziploc después paso a elegir lo que voy a utilizar en la playa mis trajes de baño mis viseras y los coloco sobre la cama para ver cuál es la mejor opción para el lugar que voy a ir en este caso voy a llevar 5 trajes de baño y una visera blanca que combina con todos mi conjunto rojo que es mi favorito luego mi conjunto celeste igual que el color del cielo y el resto de conjuntos que me hace sentir cómoda y linda voy a una zona muy húmeda la ropa no se seca con facilidad entonces llevo un traje de baño para cada día cuando armo mi equipaje y veo que sobra lugar lo que siento es que estoy liberando espacio para las nuevas experiencias que voy a vivir acomodo todo nuevamente en mi estuche de mis petates entra todo como ven cómodamente y también va a ir ahí ropa interior que no voy a detallar por supuesto mi visera cerramos y un nuevo paquetito que está pronto para ingresar a mi carrera luego paso por las remeras elijo en blanco en negro rosa beige todas combinan con todo lo que llevo tanto shorts como polleras ahí está mi short clásico mi pollera de jean luego un short deflecado como para ir a la playa es muy importante doblar la ropa con cuidado darle mucho cariño cuando armamos la maleta ya que cuanto más ordenada esté la maleta en mejores condiciones llegar a nuestra ropa a destino y no vamos a tener que estar perdiendo tiempo en planchar o en acomodar porque todo llegó en perfectas condiciones mis atuendos la verdad que abrazan la sencillez son ropa cómoda muy fácil de combinar prendas muy sencillas lo que verán más llamativo en este caso es este top que tiene apenas unas lentejuelas rosadas para combinar con mi pollera mi falda o mi short la verdad es que me encanta los bretelles son finitos me hace sentir muy cómoda y fresca el promedio de temperatura de la zona en la que vamos a ir es de 30 grados todos los días así que trato de elegir prendas que me hagan sentir fresca durante todo el día sigo doblando las prendas no importa que sean un poco más gruesas que las prendas de arriba pueden doblarse muy bien y como ven quedan todas aproximadamente del mismo tamaño eso hace que quede mucho más prolija la ropa cuando vamos a utilizar los estuches para equipaje todo doblado lo más prolijo que se puede paquetitos chicos y así uno a uno vamos armando la ropa y el equipaje que nos va a acompañar en esta aventura colocamos todo con cuidado las prendas claras de un lado las prendas oscuras del otro en este caso es equipaje seco no hay ropa húmeda ni nada por el estilo entonces no tenemos problemas con que se vayan a manchar o se transfieran los colores cerramos nuevamente y tenemos otro paquetito armado lo importante en mi vida en este momento es vivenciar la vida no la cantidad de equipaje que llevo no me importa tanto en realidad lo que me voy a poner mi corazón se llena de ilusión cuando pienso en los lugares nuevos que voy a conocer las experiencias que voy a vivir se me hace agua la boca de pensar los nuevos alimentos o bebidas que voy a poder probar y esos momentos de risa de complicidad con mi hijo con mi esposo entonces voy combinando la ropa y si tengo que repetirla la repito no no tengo problema con eso pero he decidido que me quiero llevar experiencias y cuando viajo no quiero estar cargando con maletas con un montón de ropa que después no voy a estar utilizando esa es la realidad los días de vacaciones pasan rápido pasamos de la playa a la piscina no utilizamos tanta ropa estamos todo el tiempo de traje de baño y salidas de baño en los pies llevamos unas sandalias o unas chancletas para salir y no resbalar desde la piscina entonces no hay necesidad de llenarnos de artículos que no vamos a usar pensando en todo lo que se vive en brasil imagino esas playas hermosas con aguas claras peces de colores el olor de los alimentos las bebidas las frutas desconocidas para mí porque en mi país no existen las risas los juegos la complicidad meternos en el agua respirar profundamente y sentir como la vida ingresa en cada respiración entonces ir acomodando en la maleta lo que vamos a llevar pero ya degustando en realidad lo que vamos a vivir como dicen los viajes se viven tres veces cuando se planifican cuando se viven y luego cuando se recuerdan y yo lo que quiero contemplar y lo que quiero que quede en mi mente son recuerdos maravillosos termino de ingresar en mi maleta la ropa los accesorios los cosméticos que voy a utilizar y me aseguro de que la maleta cierre muy bien la maleta no puede pesar más de 10 kilos porque es lo que nos piden las aerolíneas y luego emprendemos este viaje tan anhelado a brasil gracias por ver el vídeo espero que sea de tu agrado no olvides suscribirte chao y y y y y y